Y ahí le va para esas abandijas, bacanes, chichipatos, suéltela. Soy un torcido para las autoridades, me andan buscando por los campos y ciudades. Me ponen precio, me anuncian en los galales, pa' que me agarren, todavía están en pañales. Soy un bacán, soy el rey de los disfraces, y ando con ellos en reuniones sociales. Soy el duro, me jodeo con los grandes, por el despide me buscan por todas partes. A los países mando coca en cantidades, desde la fina del Bopés y del Guaviare. No tengo mulas ni camellos que la traguen, mi merca sale en servicios especiales. Tengo mis rutas por el aire y por los mares, y por la faja me paso los radares. Los que lamenten es una familia grande, al tío San también le gusta trabarse. Los verdes llegan en maletas y costales, con plata tuerzo hasta los generales. En los estados sobornos, los federales, compro polonchos, compro tiras y rurales. Soy un bacán, pero un bacán agradable, las buenas chicas me apetecen y me aplauden. Tengo un arendie de puritas pedales, que todo el día la pasan echándome aire. No tuve nada cuando solo era un infante, tan solo tuve frío, desnudez y hambre. Hoy tengo lujos, me desplazo en buenas naves, gracias al polvo tengo un poder invidiable. Hecho la bala si alguien quiere intimidarme, no soy cueco, ni miedoso, ni cobarde. Hasta la muerte tiene que respetarme, pues le doy plomo si es que pretende llevarme.